Vale, un segundo y te voy a dar una cosita Ahí lo tenemos Perfecto, perfecto Tiene que hacer esto si o si Vale Bueno, queríamos mantener la masca, mantener la identidad Está inspirado en, no sé qué En Bashwish, un personaje histórico Que, bueno, podría ser Un serif o un Sin ley, ¿no? Personalmente está muy guapo, la verdad Está muy guapo el diseño, todo Me gusta mucho Está guapo, ¿eh? Me recuerda mucho a Revenant, ¿no? De Apex, una de esas skins, está guapa Está guapo Es muy estratégico Y queríamos desafiar a Rainbow Vale Vale Nanobot voladores Son drones nanobot Son máquinas voladoras Vale, vamos a verlo todo y ahora hago un pequeño resumen de todo lo que hace Tengo que decir que está bastante roto Lo que está pasando Voy a esperar a que diga a todos ellos y tal Pero voy a decirlo Cuando tú ves esto volar Solo importa el tiempo Solo te importa el tiempo Que va a tardar Deimos en llegar Vale Uno por uno cada operador morirá Esa es la promesa que nos hizo Deimos Y esa promesa la vamos a mantener Bueno, lo vemos aquí, ¿vale? Vale, Deimos especial a la caza Vale, lo resumo rápidamente Cualquier operador en defensa que esté identificado Como también ven de arriba Podemos elegirlo como Cazado, ¿vale? Que significa que al momento que lo vayamos a cazar Podemos despegar uno de nuestros tres drones Que literalmente durante X tiempo Lo va a detectar constantemente, ¿vale? Y además constantemente como lo era antiguamente Leo, ¿vale? O sea, literalmente vamos a poder cazar hasta tres personas Por ronda, ¿vale? Tiene un counter muy grande Y es ese mismo Cuando nosotros estamos cazando A ver si lo pone bien claro Por cierto, cuando nosotros nos estamos cazando siendo Deimos O sea, si nosotros detectamos a alguien siendo Deimos Vamos a verlo como si fuera Leon Como si fuera tal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el defensor nos va a estar viendo también a nosotros, ¿vale? O sea, nos va a estar constantemente viendo Como si fuéramos... Como Leon actualmente, ¿vale? Mira, ¿veis que puede elegir uno y otro? Podemos elegir directamente a por quién queremos ir Vale, en el momento que dice a Valkyria En el momento que estamos cazando a alguien Solo podemos utilizar la pistola, ¿vale? Que por cierto, la pistola tiene 80 de daño Bueno, 78 de daño Tiene cero recoil Simplemente tiene cero recoil Es una barbaridad, ¿vale? Vale, lo he hecho Será alertado Y además, siendo el... Digamos, el cazado Podremos ver a Deimos también, ¿vale? A ver si lo pone Mira, ¿veis? Ese ping Pasa que lo veremos como si nosotros fuéramos Como cuando te dispara alguien y tal O tú disparas un holograma de alguien Vale Vale, tiene dos armas principales La primera es el AK-74M Por cierto, no... No, no tiene miras largas Un poco que hice, la verdad También tienen la M590 La escopeta de los SAS, ¿vale? De la escopeta tocha guapa Es un 1 vs 1 con wallhack Efectivamente Solo que uno tiene wallhack directo Y el otro al que se lo hace Tiene wallhack Pero más... Más mierda, ¿vale? Vale, van a incrementar O implementar un nuevo arma Llamada la .44 vendetta De hecho, es un arma con muchas balas Tiene 6 balas por cargador Pero tiene 78 de daño, ¿vale? De hecho, va a ser el arma que podamos utilizar O que solo se va a poder utilizar Cuando estemos cazando, ¿vale? Vamos a poder utilizarla de normal, ¿vale? Pero cuando estemos cazando a alguien sí o sí Tenemos que utilizarla por cojones, ¿vale? De hecho, el otro al que no tiene nada de recorrer, ¿vale? Dispositivo, tanto granadas como hard bridge Como cargas pesadas Por cierto, estabilidad es muy buena Obviamente está hecha para cazar a gente Pero para cazar a gente en punto Puedes hacerle vuelva a través de los techos Porque sabes perfectamente dónde está todo el rato O sea, es una barbaridad, ¿eh? Vale, es un personaje de velocidad 2 y salud de 2, ¿vale? Un personaje balanceado Es que ves perfectamente dónde está todo el rato Pero todo el rato, mira, mira Que ves dónde se mueve O sea, que no es que sea como... No, no, era... Para aquellos que recuerden al lío antiguo Es un lío antiguo, ¿vale? Bueno, la verdad es que este nos da un barco, eh Ya me te digo, que barbaridad Nos da un barco Mira, 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 mira esto Es que se ve todo el rato, que barbaridad Que barbaro Por cierto, vale, mejores combos Los mejores combos son aquellos personajes que... Que son entre fraggers, ¿vale? Ya sea un bleach, una ass Es decir, al final como van a ir siendo... Van a estar siendo cazados O vas a ir cazando gente Como he dicho Ahora veremos los contras que tiene, ¿vale? Vale, operadores que pueden ser buenos para ellos Bueno, lo típico, ¿vale? Un Thatcher porque puede quitarte trampas por el medio Bueno, lo lógico, ¿no? Pero bueno No la puedes haber hecho toda de disparos Pero bueno Totalmente un botado, ¿no? Por cierto, la habilidad se llama Deathmark, ¿vale? Marca de la muerte Vale, ¿cuáles son sus counters? ¿Comes algo electrónico? Tanto tubarado, mute... Es que no quiero anticiparme a lo que va diciendo Por cierto, cuando te acercas al mute se te quita Pero cuando sales vuelve a aparecer la marca, ¿vale? Tienes un conteo de tiempo, ¿vale? Mira como se te... Y perdón, no se te va a quitar esa marca Bueno, esa marca Hasta que pase un tiempo O hasta que uno de los dos mueras, ¿vale? Es decir, tú... Si muere Damos, se te quita la marca Si matas a esa... Al cazado, por así decirlo Puedes elegir a otra persona ya Es que mira como se ve, ¿eh? Pasa que, tío, no la muestran bien Se la muestran todo el rato con gente parada Chacho, moveros por el puto mapa Por una pared para que la gente vea diciendo Que barbaridad Bueno, esto significa que vamos a mostrar a Jinxie, ¿no? Va a abrir Jinxie aquí un poquito Ves, claro Let's do it Cuando tiene las manos Sí, claro, tiene el efecto doble ping Si tú estás muy bien comunicado O si te comunicas buenas Claro, y te comunicas bien Tú puedes destruir a todos los romers Bueno, no vas a escuchar nada malo decir a Jinxie aquí Más que nada porque es un... Es despromocional Claro, la clave de Deimos literalmente es comunicarte Perdón, no estoy seguro Pero creo que solamente Eres tú el que ve todo, ¿vale? O sea, solamente eres tú el que ve todo ¿Vale? O sea, tú siendo Deimos Por eso es tan importante la comunicación Creo, eso no estoy seguro ¿Cassel tiene ACOG? Así que el siguiente se llega con el tema del ACOG Estoy fuera, perro